Los condominios altos de América en el barrio San Jacinto fueron allanados como parte del Plan Casa Segura que desarrolla la Policía Nacional Civil. Previo al Plan Casa Segura, la Policía montó un operativo que dejó 18 capturas de pandilleros de un total de 28 órdenes que llevaban las autoridades. En este lugar pues tenemos algunos delitos que se han cometido, miembros que habitan acá en este lugar, de la pandilla 18, como hemos tenido algunos homicidios, extorsiones y hay también lo que es la venta de drogas. Por el momento están siendo progresados por delitos de proscripción a pandillas. En los condominios altos de América varios apartamentos son utilizados como lugares de reunión de los pandilleros los cuales fueron recuperados. Sí, aquí hay varios apartamentos, ¿verdad? Los cuales nosotros ya tenemos identificados que son destroyers, ¿verdad? Son aproximadamente unos seis que tenemos ya ubicados. Esta mañana, en el desarrollo del Plan Casa Segura, la acción fue aplaudida por los habitantes de los apartamentos. Sí, está bien porque uno se siente más seguro, porque si uno está consciente de que la casa es de uno, pues está bien. La verdad yo le doy las gracias, no hay cómo darle las gracias porque hacía años estábamos esperando esto. Es demasiado el malestar de las personas aquí, ¿verdad? Y de ver así, como propietarios, estoy muy agradecido. En total, 242 apartamentos fueron inspeccionados y verificados, donde no fueron localizados ningún tipo de ilícitos. Fidel Tolosa para Tele2.